Because I'm free I'm high up above or down below When you do love to let it go I wish you a lot of happiness and that you stay like this I love you very much, my king And that you stay like this Always simple and that you stay forward Always looking forward Hello, Julito Happy birthday for your birthday I wish you all your heart I hope you stay always Siendo un ejemplo para toda la familia Están en esa situación Y sin embargo triunfa Es un verdadero ejemplo de vida para todos Te deseo lo mejor Que pases muy bien Con toda tu familia Muchas felicidades Nosotros que estamos cerca tú y yo Sí, sabemos que trabajamos un montón Y decirte que te queremos muchísimo Te amamos Y eso es todo Julio, felicidades por tu cumpleaños Espero que la pases súper bien Y te cumplas muchos años más Desde acá te mando un gran abrazo De parte mía y de la de mi familia Y espero que pases súper bien Y tengas éxito hoy y siempre Te quiero ¡Gracias! 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 Julio, mi primer nieto El primer amor Julio, ¿te acordás? Cuando nos íbamos y nos preguntaba la gente Ese es tu nieto Yo Con orgullo le decía Sí, es mi hijo Es tu hijo Sí, es mi hijo Y le agradezco a Dios Todopoderoso Que estás bien Que estás trabajando bien Que tienes mucha suerte Dios te bendiga, mi hijo Y Vos sabés Que desde arriba tu abuelo te mira Todos te queremos, Julio Muchas felicidades Que seas siempre así Y que Dios te bendiga para siempre, mi hijo ¿Estas bueno? Jesús ¡Gracias! Tchau Tchau Tchau